¿Qué es la décima jornada? ¿Qué personas están presentes recibiendo esta capacitación? En realidad es variada, variada porque estuve escuchando la presentación de cada uno. Hay profesionales, hay acompañamiento terapéutico, hay gente interesada, hay algunos docentes y gente de otras zonas también. La concurrencia ha sido bastante aceptable hoy. ¿Qué importancia tiene hacer este tipo de jornadas? En realidad es lo importante. Siempre que uno pueda seguir hablando del tema, debatirlo, comunicarlo con la cantidad de personas que vienen, que eso también tiene una respuesta y una mirada diferente, bueno, es lo importante. Siempre causa algún tipo de resquemor este tema, pero bueno, seguimos insistiendo y haciendo el tipo de jornadas, de vital importancia. Bueno, a partir de la invitación de la gente pro joven, estamos acá en Carlos PAP, tratando de acercar alguna referencia en relación a las problemáticas de consumo de sustancia y básicamente a los abordajes asistenciales, a las modalidades de tratamiento y cómo éstas se tienen que adecuar, entre otras cosas, a las políticas de salud mental actuales. Bien, ¿cómo lo recibe la gente? Muy bien, me parece que hay una excelente disposición, hay un reconocimiento a la gente pro joven, que es una institución pionera en la zona y a partir de ahí se nos hace mucho más fácil ya a nosotros disponer. En mi caso yo específicamente hablé sobre el modelo de salud mental comunitaria, que es con lo que vengo trabajando desde hace tiempo. También recibí la invitación por parte de una de las integrantes del equipo y bueno, quedaron algunas cuestiones para continuar problematizando. Es cierto, hay muchas resistencias, el desafío es cultural, hay que trabajar sobre eso, sobre cómo miramos a las personas con padecimiento subjetivo y cómo pensamos nuestros malestares en una sociedad, digamos, fuertemente atravesada por el consumo, como paradigma de la felicidad y otras cuestiones. Lo importante es que hay estos espacios, ¿no?, para hablar. Sí, sí. Lo importante es que existan estos espacios y que podamos ponernos en movimiento, interactuar, participar, que sean espacios participativos, donde también se pongan a rodar los malestares a veces de los operadores que trabajan con este tema. Desde Sedronar venimos trabajando con la Municipalidad de Carlos Paz, por supuesto también con Projoven, en lo que es el desarrollo de un plan, que ha sido un plan de los primeros que se arma en todo el Valle de Punilla, en consumo problemático de drogas y que vienen abriéndose en distintas ofertas de intervención. No hace mucho estuve también en una casa para jóvenes, que se abrió aquí cerca y que tiene que ver con una implementación de una estrategia más amplia, con cuestiones educativas, de talleres, recreativas, de inclusión social. Y en ese sentido, la verdad que es un gusto estar aquí, porque trabajar con una municipalidad que puso este tema en agenda y que va también trayendo temas nuevos, como son los que ahora se dan en esta mesa, es decir, el vínculo con la ley de salud mental, las perspectivas de género, los modelos de tratamiento, me parece que es un poco ayornar la discusión a las preguntas que la gente se hace. Muchas gracias.